¿Estás a punto de ser bachiller? Ven, este tipo te interesa. Uno de los momentos más importantes de tu vida están por llegar. En el ESP, se van a encontrar la información de todas las carreras que quieras estudiar, como programas de becas, clubes deportivos, culturales y muchas más. Además de actividades sorprendentes donde podrás vivir la experiencia universitaria a otro nivel. Contáctate con nosotros y gana tu manilla VIP. No te olvides que es gratis. Escanea el código QR. ¿Ya? ¿Ya está? Te esperamos junto a tu promo. En la Expo UPDF. ¡No te lo pierdas!